Hola, mi nombre es Miriam Núñez de la Escuela Argentina de Modas. Estamos acá en Banda Argentina Fashion Week, en la presentación del joven creador de moda. Organizado bajo una idea del señor Héctor Vidal Rivas, y bueno, con una producción increíble. Sinceramente hoy vamos a dar 23 diseños que van a representar a la identidad nacional, pero desde una forma mucho más funcionalista, modalista para usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cuarta mención de honor es para Liz Bracky, tema región de Cuyo, fusión de la madre tierra. La cuarta mención de honor es para Leandro Marinelli, el diseñador, región patagónica, glaciar Perito Moreno, lago de Témpanos. La segunda mención de honor es para Victoria Mujica, tema región noreste, riquezas del litoral. Vamos ahora con la primera mención de honor es para Candela Mujica, tema región pampeana, zona costera, mirando al mar. Y ha llegado el momento de conocer al joven creador de moda de este año. El primer premio que se lleva un viaje a París es para Ana Clara Cribaro, tema concepto nacional, el bandoneón.